Alerta, apocalipsis nuclear inminente, ejecutando orden 1961, nuevo protocolo, bla 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 bla, apocalipsis nuclear terrible, la gente se tiene que esconder, muerte, destrucción, sangre, dolor ¿Ya ha empezado la cuenta atrás? ¿Ya ha empezado? ¿Pero cómo agarro más cosas? ¿Qué está pasando? No entiendo, igual lo repetimos porque no estoy entendiendo, ¿por qué no puedo agarrar más sopa? Es que no me han explicado nada, depósitala en el transbordador de escape ¿Será esto? ¿Dónde está el transbordador de escape? ¿Vale? Aquí No, esto es para bajar ¿Dónde está el transbordador de escape, tío? ¿Será esto? Vale, para el que no sepa el contexto Esto va a esconderte en un búnker Y sobrevivir Y pasan cosas Pero antes Lo que debes hacer es coger objetos Para llevarte al búnker Y que esos objetos te ayuden a sobrevivir el máximo tiempo posible ¿Vale? Para dar contexto Esta es de prueba Seguramente reinicie Porque no sé Ni dónde está el transbordador Ah ¿Será esto? Click No sé dónde está el transbordador Es que me cago en su puta madre A ver por aquí Y por aquí Vale Pero no hay tiempo aquí ¿Puedo hacerlo a mi manera? ¿El tiempo que yo quiera? ¿O es el tuto esto? Ah Vale Ahora He metido una comida Una sopa Debería buscar también Material sanitario Importante Pues material sanitario Claro, nos tenemos que quedar bien Donde están las cosas Aunque luego creo que cambian Los hijos de puta, ¿eh? Material sanitario Pues por aquí, ¿no? Pues cómo corre la tía, tío Me marea, coño Vale ¿Será esto? Vale Pillamos material sanitario Creo que me está diciendo Que pille otro ¿Verdad? Aparta, aparta, imbécil Busca el manual ¿Será esto? Pues igual sí, ¿eh? Busca algunos recursos De fabricación Seguramente sea Este cofre Que está aquí ¿Verdad? Busca un tripulante Pues me voy a llevar Pues a este, men Ven conmigo Me lo llevo Reúne todos los objetos Y las personas que puedas ¡Hostia! ¡Sopa! 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 ¿Sopa? Pa' dentro ¿Qué más? Sopa La comida Muy importante Pa' dentro ¿Qué es esto? ¿Quién eres? Para dentro Y ahora ¡Ay, ay, 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 tengo un pito en el culo Me encanta Dos sopas Hambre no vamos a pasar No me da tiempo a llevarte a ti ¡Gordo! ¡Ah! Vale Tengo que meterme dentro Antes de que suene la alarma Si no, no cuenta ¡Venga, ahora! Ven aquí, gilipollas Y me llevo una sopa Y me llevo otra sopa ¿Vale? Un tío y dos sopas Me encanta Sopa ¿Y tú cabes? Ven conmigo Y esto No Tío y sopa Tío y sopa ¿Vale? Sopa Maletín Sopa Sopa Venga Vamos Vamos bien, eh No soy una máquina Subimos, subimos Me da tiempo de algo ¿Qué es esto? Me lo llevo Me lo... No, no, no ¿Qué es esto? No sé qué es Ay, 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 el tiempo ¿Qué es esto? Debe ser útil No, no me cabe No me cabe Adiós He metido el manual Creo que no lo he metido ¿Verdad? ¿O sí? Te faltó gente Ya lo sé Pero no sé qué es más prioritario La gente O la comida No lo sé Me he dejado de todo Vale Ha explotado el mundo El mundo se ha ido a la mierda Y nos hemos ido a un búnker Bueno, no A un búnker no Nos hemos ido en un cohete Al espacio Estas cuatro personas Y ahora Hay que sobrevivir Tengo Hombre Una Dos Seis sopas Tengo seis sopas Tengo un botiquín Tengo cositas Un comunicador Cosmos Cuando se acabe la sopa ¿Qué harás? Pues me voy a suicidar Dar las gracias Por tan agradable juego ¿Esto qué es? Detalles de ración Vale, esto es Para darles de comer No, de momento No voy a hacer nada Tengo una pistola Eh, no voy mal, eh O sí No lo sé Pero cómo Cómo sigo Pa'lante Quiero decir Ok ¿Qué tal? Asistente Listo para servir Tú debes ser Dede, ¿verdad? Es un placer Informarte De que según Mis datos Te corresponde El puesto De comandante De esta nave Bienvenido Al transbordador De escape En nombre Del programa Astro Acepta nuestras Más sinceras disculpas Por el pequeño contratiempo Que te hayamos transportado A 60 parsecs De la tierra Objetivo actual Buscar Un lugar Seguro Para aterrizar Y tratar De establecer Contacto Con el mundo exterior Claro, porque no puedo estar Eternamente Volando ¿Qué pasa? Porque me voy a quedar Sin comida Activa el ordenador Principal Para recibir más instrucciones Está ubicado En el centro Del transbordador Sigue el protocolo De racionamiento Estándar Y da de comer A tu tripulación Estoy a tu disposición Chúpamela Ya que has asumido el mando Debes seguir el protocolo Y ofrecer Un buen discurso No Un gran discurso Todo el mundo espera Con impaciencia Tu discurso comandante Y yo también Ha llegado el momento Ahora podrás demostrar Qué clase de comandante Serás En este gran viaje ¿Qué tipo de discurso Quieres ofrecer? ¿Agilidad? ¿Inteligencia? ¿O fuerza? Uff ¿Qué es más importante En una nave espacial? ¿La inteligencia? ¿La agilidad? ¿O estar muy mamado? En plan Te meto una hostia Y te mato Yo creo que la fuerza Ahora mismo No es muy útil ¿No? Porque tampoco Tengo que pelear Contra nadie Yo creo que en todo caso Será la inteligencia Para Para poder Que alguien averigüe Donde podemos aterrizar Y así salvarnos ¿No? Yo diría que El IQ En este caso Es más importante O eso creo Clic Ok Comandante Clic Hambre bien Salud bien Dar sopa A todos No le voy a dar Nada a nadie Finalizar día Vale Vale Ya sé cómo va Coño Hay que pillar los controles Hostia Vale Yo ya He dado mi discurso De inteligencia Ahora puedo darles De comer Pero no lo voy a dar Porque hay que racionar La comida Con lo cual Ahí va mi discurso Y Finalizar día Vamos al siguiente Eso de dar un discurso Convincente Parecía una gran idea Y lo sería Si quien ha de ofrecerlo Tuviera algo de chispa Se te trabó la lengua Enseguida Y solo pudiste Farfullar cosas Como Abrimos la cámara estanca Para que entre el aire En cuanto al discurso Fue el peor En este confín Del universo Me acabáis de joder La partida Enhorabuena Gracias Tu tripulación Coincide plenamente Enhorabuena Comandante Hoy es el primer día Pero ya todo el mundo Se siente parte de algo Ahora te consideran Su némesis Vaya Bueno No está mal No Con objetivo De levantar Un poco los ánimos He optado Por activar El generador De Encimas De la parte trasera Del transbordador Producirá algunas sustancias Químicas al día Ok Vamos Que nos está drogando ¿No? ¿Cómo van de hambre? Espera A ver Fuera Que no quiero Tío Hambre Bien Aguantan No les voy a dar de comer Hoy tampoco Todo bien Están bien De momento Hoy no va a comer Hoy no va a comer Aquí ni Dios Estamos en un apocalipsis Amigos Comer Comer es un lujo Y es un capricho No es necesario comer cada día Comandante Es importante que tu tripulación Y tú Mantengáis una buena alimentación Hoy no come nadie De hecho Una lata de sopa Es más que suficiente Para que un humano Logre Subsistir Unos días Lo que te llevaste De la estación espacial Tendrá que durar Por ello Te insisto En que mantengas Un buen Inventario De las provisiones No querrás comerte A tu propia tripulación ¿Verdad? Ja ja Es muy gracioso Es broma Anda ríete un poco Sí, claro Estoy en el espacio Mi planeta Acaba de ser destruido Mi madre acaba de morir Y quieres que me ría Pues no me hace gracia La verdad ¿Quién va a llevar a cabo La comprobación rutinaria De los suministros? Solo hace falta Saber sumar Y poco más Quizás sea mucho pedir Pero confío en esta tripulación Vale ¿Quién es el que tiene Menos cara de imbécil? Este tiene cara de gilipollas Este parece el típico Chuloputas La verdad Con lo cual yo creo que Emmet Parece más inteligente ¿No? Este Este es gilipollas Este es un chuloputas Un chulo de playa La verdad Yo creo que Emmet No sé Aparentemente No hay que juzgar Por las apariencias Pero yo diría que Emmet Parece el más El más listo ¿No? A ver No hay descripción De nada ¿Verdad? No puedo ver Descripción Es que no sé Tiene lentes La gente que tiene gafas Suele ser más inteligente Esto no es broma Venga va Emmet Te voy a Algo me dice que eres tú Emmet Ojo Ah mira Si lo pone aquí Me encanta la verga Espera Mira aquí lo pone Bueno ahora Ahora no puedo volver atrás O si No puedo Bueno si Si que puedo Mira este Inteligencia Promedio Este Osea este Tiene perspicacia Eso no me gusta Eso es que tiene picaresca Me va a robar comida No Este Este es un genio Esto puede salir bien o mal Un genio Puede Puede ser bueno O puede ser malo También puede ser problemático Y este Este es gilipollas ¿No? Directamente a ver este Estupidez ¿Lo ves? Es que lo pone Es imbécil Click Ok No le doy de comer a nadie Nadie come hoy Vale Buenas noticias comandante El transbordador incluye De serie Una reserva de comida de emergencia Dos sopas Y además La comprobación rutinaria De los suministros ha finalizado Vaya vaya Mira que cosas Todo cuadra Bien hecho La cantidad de latas de sopa Es ocho O Cuatro sopas Chaval La comida que recogiste Es más que suficiente De momento No te lo vayas a comer Todo de golpe Tranquilos Aquí no va a comer Ni Dios Hasta que yo lo diga ¿Y esto qué es? Elijo una categoría Con la gran labor Que hizo Emmet Me parece Más que justo Nombrarlo oficial De carga útil Desde este puesto Emmet obtendrá Algunos minerales Cada día Siempre y cuando Te sigas respetando Comandante ¿Y esto? ¿Qué es? Ah vale Estos son los objetivos Vale Ah coño Aquí está la descripción Aunque bueno Tampoco necesito leerla Es que Antes Por la apariencia Lo he clavado Exactamente Lo que era cada uno Perfecto Perfecto Clip ¿Cómo van? Bien Hostia De hambre Siguen bien de hambre No vais a comer Eh Escúchame Que llevan tres días Sin comer Pues no le voy a dar De comer Comandante El módulo de fabricación De la parte de atrás De la cabina Está activo Es Como se explicaba En los materiales De Astrociudadanos Con esta moderna máquina Podrás crear cualquier cosa Casi de la nada Solo necesitas minerales Sustancias químicas O energía Usalo para fabricar Reciclar Y reparar suministros Así como para mejorar objetos Y los sistemas del transbordador ¿Y cuál es esa puta máquina De la que me hablas? Uff Bueno, bueno, bueno Nah Este juego es goti Esto es espectacular ¿Qué quieres hacer? ¿Fabricar? ¿Reciclar? ¿Mejorar? ¿O sexo? ¿Qué puedo fabricar? ¡Oh! Vale Puedo fabricar La marioneta ¿La marioneta de qué sirve? La marioneta sirve Para cuando se vuelven Un poquito Un poquito cucu Locos De estar en el espacio O sea, pues Te afecta un poco A la demencia Se ve que con la marioneta Esta se calman Pero de momento No hay ninguno Que esté cucu Están todos bien Y Reciclar Reciclar es Tirar algo Y conseguir los materiales No, de momento No quiero tirar nada Voy bien, coño No me toco los huevos Y mejorar Tampoco puedo hacer nada Perfecto Vale Pues de momento No voy a hacer nada Vale No les voy a dar de comer De momento, eh Supongo que el próximo día Ya me tocará Que deben estar con un hambre Que lo flipas Vale Pues oye Me sirve Vamos allá A ver qué ha pasado Seguro que ya se me ha muerto Seguro que ya se Comandante Te comenté Que ya había arrancado El sistema de fabricación De la parte ¿Se te había olvidado? No se me había olvidado Come pollas Pero es que no quiero fabricar nada Porque de momento No lo necesito Gracias Pero bueno Pero esta gente No come Cuatro días sin comer Hambre Bien Pues mejor para mí No, no ¿No tienen hambre? Te robaron ¿Cómo que me han robado? ¡Eh! ¡Falta sopa! Ah, no Hay diez Está bien No me han robado ¿Pero quién me ha robado? ¿Cómo que me robaron? ¿Cómo sabéis eso? Está guardada, cabrones No me han robado No me han robado Vale Me insiste en que fabrique Pero es que Que no quiero fabricar Que de momento Están bien Mentalmente Cordura Bien 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 Y bien No tengo nada que decir Vale Comandante He encontrado un carne De astro Ciudadanos Que corresponde A un tal Johnny Americanovich No obstante No hay nadie Con ese nombre En nuestra base de datos ¿Habrá un intruso Entre nuestras filas? Sospechoso Solo sabemos Que el carné Estaba junto A una rejilla De ventilación Soldada ¿Cómo piensas Resolver este misterio? Apuñetazos O la oro ¿Cómo estás? O con inteligencia Podrías felicitar A mi amigo Alejandro Acosta Esta de cumpleaños Feliz cumpleaños Rey Un beso Que hijos de puta Es que este juego Te pone siempre En esta situación Que no sabes muy bien Que es lo que debes escoger Es que si lo hago puñetazos Igual Igual le hago daño Y voy a gastar Mi botiquín Piénsalo Claro Y si le hago daño Le parto la madre Le parto bien La madre Y tengo que gastar Un botiquín Y solo tengo uno Pero no eres muy inteligente Eso es verdad Claro Porque aquí la inteligencia Muy bien Esa persona del chat Vanela Lo que ha dicho es bueno Esta inteligencia No es del otro men Es de ella Porque me está diciendo Comandante Me lo está diciendo a mí A la chica Y la chica de inteligencia Tiene la misma Que un chupete Tiene promedio Es decir Como vosotros No muy listos Gente que bueno Que está en la vida Porque bueno Porque tiene que estar Porque bueno Porque Dios dijo Coño Tiene que haber de todo Tiene que haber un lugar variado Entonces os hicieron a vosotros En plan bueno Para que haya aquí Un poquito de variedad Eh Venga Fuerza Pero es que fuerza Ella también es una mierda Amigos Nervioso Inteligencia va Me la juego Clic Clic Y aquí no come Ni Dios Porque no tienen hambre Clic Tus pesquisas Te llevaron a creer Que Baby Era el impostor Al preguntarle las razones Me pediste que confiar en ti Un análisis certero Desmoronó Tu acusación Desde entonces Baby Te mira de forma diferente Normal Lo acusado Se ha enfadado Podría haber sido peor Comandante De hecho He calculado 3472 Supuestos resultados peores Bueno Está bien Deberías guardarte Unos cuantos víveres Comandante Ok Ahora ya tienen hambre A ver No ha sido bueno La fuerza En este caso Era mejor Si Si era mejor Bueno No ha sido bueno Pero tampoco Es en plan Dios Bueno Quien es Baby Está enfadado conmigo Bueno Con la cara tonto Que tiene Que se preocupe Del mismo La verdad Que se cure primero La cara de tonto Que tiene Comandante Tengo buenas Y malas noticias Las buenas son Que usar la cámara estanca Como retrete espacial Ha sido un éxito Ya está A rebosar Y lista Para vaciarla Al espacio Hola Te quiero Un saludito Lev Katsu Un beso Las malas Que la escotilla Se ha trabado Si no la arreglas pronto El retrete atascado Causará Una extinción masiva Ahora o nunca Comandante Cómo salvar a la raza humana Cinta adhesiva Nada Y si Reciclo algo de aquí Me la juego Creo que tengo que hacerlo Sopa Tarda o qué Aquí pone como un reloj ¿Tarda un poco? Aún no me ha dado los recursos Creo que está Creo que tarda un poco Un día No jodas No cabrones Pero un día entonces No me sirve de nada Hijos de la gran Ah Ya me la ha dado No Sopas Ah no Mira 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 la pantalla De la derecha Me cago en la verga A pantalla de la derecha ¿Cuál es? Esto Ya Me está diciendo Que tarda Igual tiene que pasar Un día ¿No? Estás fabricando La sopa Hostia Es verdad ¿Qué coño estoy haciendo? Reciclar Eso Y la sopa Fabricar No estoy fabricando Nada No No estoy Ahora Ahí No estoy fabricando Nada Perdón Tenéis razón Reciclar Entonces sí Estoy reciclando Una sopa ¿Verdad? Claro Tic verde ¿A qué He reciclado Otra Objetos Para fabricar Objetos Para Yo no sé Ni que estoy Haciendo En fin Creo que voy a pasar El día Y ya está Ok Que sea lo que Dios quiera Vale Tienen hambre Les voy a dar de comer Yo creo que ya les toca Entonces le damos aquí Ah Espera Primero aquí No tengo la cinta Confirmo Lo siento Nos vamos a llenar Todos de caca Porque no he pillado la cinta Antes de meterme al búnker Es lo que hay Aunque yo para darle Mira Fíjate Me voy a esperar un día más Para darles de comer Voy a ser así De hijo de puta Me voy a esperar un día más Que tengan bastante hambre Vale Pasar olímpicamente De la cámara De la cámara estanca Convertida en retete Fue arriesgado Comandante Por suerte para ti La puerta se desatrancó Por si Vamos Vamos Seguramente la acumulación De olores La corrollera Una lástima Una lástima que causara Tantos inconvenientes Para la salud Pero de nuevo Se trata de un problema 100% humano Lo que se traduce En un 100% De culpa tuya Y un 0% De culpa mía Muy bien Ok Todo bien Entonces Tengo nueve sopas He reciclado una Ahora yo podría fabricar Si quisiera ¿Qué es esto? La cinta adhesiva Podría fabricarla Pero ¿Para qué la quiero? ¿No? ¿Ahora? Están bien Pero ahora sí que tienen hambre Hay que darles de comer Ahora Yo no fabricaría nada aún Me la jugaría No fabricar nada Aunque Realmente Si tenemos en cuenta Que tarda un día En fabricar algo Igual habría que adelantarse ¿No? E ir fabricando cosas Ah Cuidadito con eso Perro A ver aquí ¿Qué me pide? ¡Ojo! Me pide mechero Y lo tengo Vale Bueno La noche se pone interesante Una pesadilla te despierta Y cuando Se te adapta la vista A la oscuridad De repente Observas Que hay alguien más ¡Ojo! Distingues la silueta De una persona Entre las sombras No se mueve Pero tiene la mirada Clavada en ti Y no es tu tío Eh No puedes ignorar Algo así Comandante ¿Qué vas a hacer? ¡Hombre! Pues Con el mechero Le quemo la cara No Ilumino Entonces podré ver Quién es Y decirle Hijo de puta Me ha parido Gonorrea ¿Qué me hacen mirando Mientras duermo? ¿No? Claro Clic Lo tenemos Y ahora sí Clic aquí Y Cuatro sopas A la mierda Chaval Es que comen mucho Es que comen mucho Fabrica ¿Y si fabrico una sopa? A ver Acabo de reciclar una sopa Para fabricar otra Vosotros sois Vosotros A vosotros os encanta la pinga De verdad Porque decís unas cosas Y si me voy a esperar Voy a aguantar Otro día más Sin comer Aunque se van a volver locos Venga va Me la juego Hoy tampoco Hoy no se come Vale Menuda nochecita Comandante Al despertarte Viste a alguien De pie Entre las sombras No se movía En absoluto Solo te observaba Temblando de miedo Usaste un mechero Para ver mejor Al misterioso visitante Y Lo creas o no La peor de tus pesadillas Resultó ser Una máscara colgada De un perchero Casi te lo haces encima Fue divertidísimo La verdad Eh Seguro que mañana Nos reímos recordándolo Venga Voy a ir practicando Jaja Es muy raro Que no vieras antes La máscara Que había a bordo Pero A caballo regalado No le mires el diente ¿No? Tendrás que estar contentísima Comandante Y prometo Dejar de reírme de ti La semana que viene Aquí me han dado Una máscara Bueno Te mueres de hambre Comandante Debería Vale Todos Mucha hambre tienen Ok 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 Muerto Bueno, bueno Os voy Y esta sopa aquí abierta ¿Qué hace esta sopa aquí abierta? ¿Qué me pide aquí? Comandante Ya, pero no tengo Comandante Detecto una extraña distorsión De la energía Como si fuéramos A atravesar una onda Espacio-temporal Si no nos andamos con ojo Podríamos entrar En un bucle temporal Del que Comandante Ah, ah Es un bucle Claro, es la gracia Que es un bucle Ya, pero no tengo la batería Y si Y si yo ahora la fabrico Va a tardar un día Claro No, no puedo hacer nada Y ahora sí Sopa 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 Y sopa Clic Ahora están más contentos Pero Sopas Cinco ¿Fabrico una sopa, tío? No puedo hacer dos Esto no va así, eh No va así Y si la cinta La voy a volver a necesitar O esto Es que claro Es que esto Es un juego complicado Trata mucho Sobre todo De suerte Porque no hay Una ciencia cierta Aquí La verdad ¿Cuántos químicos tengo? Treinta y siete Tengo treinta y siete químicos No voy mal Voy a fabricar el calcetín, amigos Venga, que sea lo que Dios quiera Clic Lo voy a hacer Ojo Se requiere tu atención, comandante Tenemos un caso singular Estamos recibiendo transmisiones desconocidas Pero no logro identificar quién las manda Ni qué contienen Quizás sean interferencias solares O, peor aún Un nuevo código de encriptación soviético Debemos desencriptar estas señales cuanto antes Nuestra supervivencia puede depender de ello ¿Quién va a revisar las comunicaciones? Hombre, pues aquí creo que es evidente Este chico El de las gafas, ¿no? Es más interesante ¿No? Claro O este A ver la descripción Espérate A ver si va a ser soviético A ver Pero por qué ¿Por qué me decís el del parche? Hombre, digo yo Que para descifrar unos códigos Necesitaré a alguien Una de dos O soviético, ¿no? Que lo entienda O alguien muy inteligente, ¿no? Porque es el del parche Vuelve a leerlo Quizás sean interferencias solares O peor aún Un nuevo código No, no leo nada A ver la descripción A ver la descripción A ver la descripción Lea el del parche Ya leo, ya Si yo estoy leyendo ¡Hijoputa! A pesar de su agudo ingenio Emmet nunca ha sido valorado Ni comprendido Por sus iguales Se apuntó al programa Astro Astro Ciudadanos Perdón En busca de retos científicos Y para huir De su ingrato trabajo Como profesor de química Con la esperanza De obtener Por fin el respeto Y el del parche Lo voy a leer Venga Igual soy imbécil La primera impresión Que se lleva a todo el mundo Al conocer Al del parche Es que se trata De un mayor Condecorado Un hombre valiente Audaz Y que lo ha visto todo Con su engañoso parche En el ojo Y su pelo rubio Antaño Magnífico Tom se cree Que el sueño De todo hombre Y la personificación Del héroe estadounidense Sin embargo Nada de esto es cierto Vale Con lo cual Aquí nos deja caer Que este podría ser Un espía Por ejemplo Por ejemplo Venga va Me la juego Con el del parche Tío Me la juego Va Venga va Me ha gustado Esa descripción Clic Nada Ya me habéis jodido La partida Enhorabuena ¿Qué ha pasado? Bueno 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 Menudo tocho Mira esto Comandante Yo no soy Yo no soy De emocionarme Demasiado Pero este es uno De los grandes momentos Para la humanidad Y para las inteligencias Artificiales De su creación No estamos solos En el universo Al fin hemos Hemos desencriptado Ojo Las ha desencriptado El del parche Hemos desencriptado Hemos desencriptado Las señales Que interceptamos Son transmisiones Extraterrestres De otras formas De vida Y no No me refiero A los rojos Es algo inaudito Parece ser Que hay varias Civilizaciones Inteligentes En esta galaxia Las señales Proceden De todas partes Y lo más lógico Sería que nos topáramos Con alguna tarde o temprano Nuestra vida O más bien la tuya Jamás será la misma Comandante Una de estas señales Digitales Parece conocida Pero el mensaje No está del todo claro Eh Puede Que cuando nos acerquemos A la fuente La transmisión Se oiga mejor Se encuentra En el espacio exterior A una semana Al menos De nuestra posición actual ¿Ok? Por cierto Comandante Aún tienes que nombrar A alguien oficial De comunicaciones Si me preguntas Diría que Tom Encaja perfectamente En el puesto ¿No te parece? Pues ya está A partir de ahora Tom Lo acaba de decidir La máquina A partir de ahora Tom se encargará Eh De que obtengas Energía para el módulo De fabricación A intervalos regulares Siempre y cuando Siga mostrándose Leal Como hasta ahora Bien Nos ha salido bien Eh Nos ha salido bien Eh Eh ¿Cómo van? Vale De hambre Bien Todo está Controlado Vale Ok Vale He encontrado Unos planos De un dispositivo Llamado Condensador De flujo Mientras limpiaba Mi base de datos Si lo instalamos A lo mejor Podemos volver a casa Por desgracia Me temo Que hay que montarlo ¿Vas a intentar Montar el condensador De flujo? Esto tiene una pinta De trampa Que no puede Vamos Esto tiene una pinta De trampa Que lo flipas Vamos a dejarnos Llevar por la lógica Llevamos nueve días No puede ser Que yo le de así Y salga Enhorabuena ¿Has vuelto a casa? No El juego tiene más Con lo cual Esto lo hacen Para engañarte Para que le des Coño Volver a casa Sí Claro que sí Y clic No Esto es un engaño Y a mí no me engañas Porque soy muy viejo Clic En no Y a chupar Nadie come Clic Solo conozco A otra persona Capaz De montar Con éxito Un condensador De flujo Un científico Lojo Lojo Un científico Loco Que vive En un pequeño Pueblo De montaña De California El año No lo tengo claro Ojo Opa Sin embargo Me pregunto ¿Qué vas a hacer Con toda esta cinta adhesiva Que acumulaste Para el proyecto? Toma Cinta adhesiva Y gratis Vamos Y además Ya se ha fabricado esto Vamos Sí Vamos ¿Cómo van de hambre? Ay Pues os vais a esperar Un día más Vale ¿Y aquí? Vale Comandante Nos adentramos En un campo De gas cósmico Aunque su origen Es desconocido Tengo una teoría ¿Lo hueles? ¿Se le habrá olvidado A alguien Lavarse los dientes? No Es solo Que el gas Se ha filtrado En el transbordador Igual conviene Que alguien Intente Aislar Parte del gas Para usarlo En el futuro Y evitar Los efectos Secundarios De filtración Vale Este tío El chuloputas Ha venido muy bien Porque Sospechamos Que es un espía Y para descifrar Mensajes Muy bien Este tío Es inteligencia Pura No sé Quien puede Aislar Mejor Estos gases Quien está Más capacitado Quizás El tonto ¿No? Creo que A ver A ver El tonto No me adota Este es de fuerza Este es puro El tonto Es fuerza Este es inteligencia Este es un hijo de puta Un cabrón Y ella Bueno El de gafas Yo creo que Tengo dudas Entre ella Y el de gafas Pero la verdad Es que este es profesor De química Tío Si hablamos De gases Digo yo De gafas Es mejor Alexis Un beso amigo Y un saludo Para Maryland Grande El gafas Yo creo que El gafas No a ser El de gafas No era el de gafas No era el de gafas No era el conche Sumare del de gafas Lamentablemente Lamentablemente Emmet No consiguió Aislar la filtración De gas cósmico Y Según mis lecturas Actuales El volumen Está alcanzando Niveles críticos El gas Reaccionó Con algunos De nuestros reclusos Hasta dejarlos Inutilizables Ahora Que ya hemos salido De la nube espacial No deberíamos sufrir Más pérdidas Bueno No pasa nada No ha habido Grandes consecuencias De momento ¿Esto qué es? Artefacto Esto 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 habrá que fabricarlo En algún momento Hola soy nuevo Dile a Alexis Que me presenta Una hermana Saludos desde Maryland Un saludito Esteban Mira Alguien de Maryland También Que me presenta Su hermana Dices Hijo de puta Eh ¿Cómo están de salud? Bien 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 Y bien Ok Tengo Cuatro sopas No Dos Tengo cinco sopas ¿No? Sí Eso significa Que la próxima vez Que les dé de comer Me voy a quedar Con una sopa Con lo cual Igual No estaría de más Fabricar una sopa O Fabricar esto Tío Esto 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 para algo Va a servir Amigos ¿Qué es una vaca? ¿Qué coño es esto? Tío Esto va a servir Para algo Creo que voy a crear Creo que voy a crear La vaca Tío Encontraste un par De latas De sopa Hinchadas Y oxidadas En el rincón Más oscuro De la nave Alguien las debió Dejar ahí Hace mucho Mucho tiempo No parece que Consumirlas Sea lo más seguro Esteban Alexis te ha contestado Dice que Su hermana no Pero te puede presentar A su tía En Maryland Espero que te sirva No parece que Consumirlas Sea lo más seguro Pero Al fin y al cabo Es sopa enlatada Se supone que aguanta 737 años Nos quedamos las latas Yo me las quedo Seguramente vamos a caer Enfermos Estoy seguro Pero me la pela Si Como están Vale Pueden aguantar Un día más Clic Pueden aguantar Un día más Esa vieja sopa Que encontraste Te hizo vacilar Y no es de extrañar Parece tener más años Que la propia nave Y sin embargo Yo le presento A mi prima Vamos Me sirve Yo le presento A mi prima La coja Bueno Puede ser Una Una cita De parejas ¿No? Con su tía Y él con tu prima La coja Muy bien Vale Pues la sopa Creo que está bien Vale Fabricación completada Y también tengo A la vaca esta Que para algo servirá No vamos mal Aunque ahora sí Les tengo que dar Mira la vaca Espero que esto sirva De algo Me ha costado pasta Los cojones Y creo que sí Que voy a fabricar No puedo mejorar Evidentemente Voy a fabricar Una sopa Sí Venga Fabrico una sopa Me la peláis Vale Clic Nuestros sensores Han detectado Un paquete Flotando por el espacio Lleva escrita La palabra ACME Con letras grandes A lo mejor Tiene una etiqueta Que explique algo más Aquí está La etiqueta Dice que contiene Tomate Serán varias latas ¿Serán varias latas De tu sopa favorita? Ojo comandante Que este traductor Alienígena Falla No Y si explota No Yo creo que va a explotar Me da la sensación De que no Ahora sí Comer 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 Yo no creo que Ahora me vayan a dar Otra No me lo creo No me lo creo Igual eran recursos Eran minerales Igual era algo válido Pero oye A mi me ha dado mala sensación Si el no quiere a su hermana La coja que me la presente a mi No espérate Que ahora todo el mundo Va a ser aquí de Maryland Siguen tenis Cada vez comen más Cada vez comen más Les acabo de dar de comer Y siguen hambrientos Cada vez comen más Estos se creen que somos ricos Yo creo que no son conscientes De la situación que estamos viviendo Y es que estamos Totalmente en la mierda Tengo noticias para ti Comandante Nos aproximamos a un cuerpo celeste Con apariencia de planeta Ojo Mis escáneres No detectan señales de vida Pero varias estructuras De la superficie Sugieren que llegó a estar Habitado en algún momento El clima es hostil Y poco acogedor Pero cualquier cosa Es mejor Que ir a la deriva Por el espacio ¿No? Podríamos intentar aterrizar Pero determinar las coordenadas Requerirá de cálculos Bastante complejos Dado que la ciencia aeroespacial No es lo tuyo Tendrás que confiar En la suerte Yo creo que Yo creo que me la juego Yo creo que me la voy a jugar Todavía no estoy necesitando Todavía no estoy necesitando No la puedo